Bueno, estamos aquí en el vacunatorio de El Asador, bueno, recién recibió la, es la primera, la segunda, dos? La primera dosis, sí, la primera dosis. ¿Estaba esperando un poco la vacuna? Hace días ya que estábamos esperándola, era hace como un mes que estábamos registrados, pero no, ya está. ¿Qué franja de edad es? 64 años. ¿Estaba siempre convencido de vacunarse? Sí, siempre, desde que dijeron que venían las vacunas, siempre estaba decidido para, y más ahora el brote que ha habido, vamos a decirle, más todavía. ¿Es de esta zona acá? Del kilómetro 65 de la Ruta 1. Sí, bueno, muy cerca donde ha sido, bueno, un brote grande en Peraza también. Sí, 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 incluso, vamos a decir, soy muy de ir a menudo a Peraza, porque como antes era de allá, sí, haciendo los mandados allá a Peraza. Está bueno, mucha preocupación se generó ahí, ¿no? Este, con todos los casos que hubo. Importantísimo, está lleno el puero, vamos a decir, está infectado de esto. ¿Cuándo tiene la segunda dosis? Y me parece que es para primeros días de mayo, me parece. ¿Seguirse cuidando igual? Sí, por supuesto, con una sola no alcanza. Pues no ha sentido nada, ¿no? Nada, nada. Por ahora nada. Nada, todo bárbaro. Bueno, el mensaje es seguir cuidándose, ¿no? Y a toda la gente, que se cuiden y que se vacunen. Bueno, seguimos ahí en el vacunatorio del asador. Bueno, señor, ¿recién vacunada, primera dosis? Primera dosis. La segunda dosis, recién el 10 de mayo. ¿Qué estaba esperando? ¿Con ansias? Estábamos agendados ya hace días, pero no habían dicho que hasta mayo no iban a haber vacunas. Al final vinieron antes, nos llamaron antes. Y vacunarse hay que vacunarse porque la epidemia esta se está atendiendo mucho. Y hay que cuidarse. Porque la verdad que se está llevando gente joven ahora también, lamentablemente. ¿Siempre estuvo convencida de vacunarse? Sí, sí, sí. Si no, no es la vacuna que ha de hacerla. Y es, vamos a decir, una cosa que nos va a ayudar a ver. Porque esto, vamos a decir, es a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que pasen bien, que se vacunen todos, por favor. Bueno, seguimos en el vacunatorio. Bueno, ¿siempre convencida de esta vacunación? Sí, siempre convencida de esta vacunación. Creo que es lo correcto y es una manera de poder salir y ayudar todos entre todos, a las medidas, a la gente que está trabajando y por nosotros mismos. ¿Cómo fue el proceso para agendarse? Fácil, fácil. Fue fácil, fue fácil, muy fácil. ¿Estabas en lista de espera? No, 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 me agendé, me dijeron que cuando pudiera me iban a avisar, cuando hubiera tiempo y no pasaron ni 20 días y me llamaron. Todo bien. Bueno, sigue el mensaje, vacunarse y también cuidarse, tomar las medidas. Vacunarse, cuidarse, seguir con las medidas. La vacuna no es la sanación. Creo que la única manera, como lo ha dicho toda la gente, es nosotros mismos. Nosotros mismos somos los que tenemos la cura. Lado de mano, distancia, no aglomeraciones. Cuidarnos. Bueno, y afecta a localidades grandes y chicas. Tú sos de Quillú, también ha habido casos allí. O sea, por eso hay que tener todas las precauciones. Yo creo que siempre hay que tener las precauciones. Toda pandemia, todo tipo de cosas, está en nosotros mismos. Siempre en la historia fue así. De la vacuna, nada. Siempre, no sentiste nada. Y como toda vacuna, el pinchazo y ahora esperar la reacción de toda vacuna. Todo organismo reacciona diferente. Esperar como la de la gripe, como todas. Esperar.